entonces hay vídeo de cómo no es que yo lo le puse mucho es que es verdad que fue en los tiempos en los tiempos que se venían unos unos ventarrones pero en diciembre septiembre pero si era no era no era invierno eran los ventarrones que se venían de marzo que fuimos porque en abril se fueron de nuevo para la que diferencia y ahora que se venían de marzo es triste se ve como que una bomba había explotado como que una zona de guerra Yo así lo trato ¿Verdad usted? ¿Verdad usted David? Sí, David Entonces Después de esa terrible tragedia Donde el viento Prácticamente Fíjese que Como yo en ese tiempo estaba trabajando con él Y como ya ves que toda la lengua Ahí estaba trabajando ahí Ay, usted David Ay, qué raro se escucha Entonces nos dio para que Picaramos leña de la que íbamos sacando La picáramos y la trajéramos Y un día antes Pues yo ya Cuando salía de trabajar a las 4 Me quedaba picando leña Llegaba mi madre y nos quedaban picando leña Entonces al siguiente día Hicimos planes de que la íbamos a llegar a traer ¿La leña? Ajá, la leña Ya le dimos a mi abuelo y se fue en la carreta A la mañanita Era un día domingo creo Algo así Entonces Pues nos fuimos tempranito Con mi mamá Los dos El Cuyuya y mi abuelo Y Pues anduvimos recogiendo leña y todo En el primer viaje vino mi abuelo La vino a dejar En el segundo viaje Ya eran como las 10 y media creo Y a mi mamá le dio como insolación Y le agarró como un cólico Entonces ya se comenzó a sentir Al gusta Y pues bueno Ya ves que Le hizo grancha Y pues trajimos como la una Con el otro viaje Luego Pues vino Se acostó en la hamaca Que no aguantaba Llorando y todo Bien Bien mala Y pues No quería que la sacáramos para el camarote De ahí la sacamos Y Bueno ya la tuvieron Estuvieron casi toda la noche Ya de ahí como a las 12 Creo que vino la una Que ya venía mejor y todo Y estaban los vientos Y yo estaba en la casa Como a eso de las 4 de la mañana Pasó lo del viento Ah entonces fue la madrugada Sí Fue Yo pensé que en el día había sido Entonces fue peor todavía Fue el día que se incendió allá por el camarote Que fue por el gran incendio Ajá Hijo Yo se buñó en el día había sido Y que todo tranquilo O sea que Por gracia de Dios No le cayó algún palo de eso Algún bloque O algo Un ladrillo Si se hubiera incendiado Ya estaba podrido Rápido Como una chispa Habiera agarrado fuego Todo Entonces gracias a Dios Diosito Quiso que todavía estuviera Sí Más no que solo el techo Y parte de De las paredes Con mojinetes Sí Pero Bueno sí va ¿Usted estaba dormido también? No Yo afuera Yo no Ah ¿Fuera? Quedaba Ahí en la hamaca Si no se podía estar Corrió rapidito por la tele Va No Es que mire Si yo me metía para adentro Y la El mojinete con todo el techo Lo levantaba Ajá No ve de que él De verba Puso un tambo de gas Un garrafón de gas Para que no le levantara Y una piedrota Diga tal vez no Le la chispa Hubiera quedado en el tambo de gas Hubiera sido peor No Ya no tenía gas Estaba seco No tenía gas Pero que tal No tenía gas Ay becí Entonces mire Y como a la hora Me dice Mami Venía a ver Me fue a hablar A la cama Cae la piedra Y le quiebra Todo lo que es así De la piedra A la cama Si él estaba acostado A la cama La misma piedra Que yo puse Me quedó A la cama Ajá O sea que te estaba buscando La muerte vos solo Bueno por tal de De salvar la casa De salvar la casa Del techo Sí Pero es que Que podríamos esperar De sapito Ay de sapito Y por algo Su amigo a la vez Ajá Vaya Entonces Después de esa Después de esa desgracia Recibió ayuda Dice que el video Se le iba a mandar A Edmer Se lo mandó No se lo mandó O pudo recuperar El techo O la madrina Dijo directo De una vez No se preocupe Que esa va a ser Casa nueva Ay bien Entonces Al siguiente día Pues ya vino Mi abuelo ¿Quién es su abuelo? Mi abuelo Es abuelo Ajá ¿En el otro lado del río? Ajá ¿De parte de papá? Es su abuelo Sí Ah el que pasa Ajá Que es bien lindo Va a que cae bien Ajá Ah me criticé Que si cae bien Ajá Sí Y pues Vino el siguiente día Con mi tío Comal No No Es lo de la pista Ajá 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 Entonces Con mi tío Comal Y todo Vinieron a Comal Su tío Pues Sí Que me parece Que estaba Comal O sea que por parte De papá Es familia Comal Ajá Hermano Hermano Su papá Ajá Entonces el siguiente día Pues vinieron a ver Que había pasado Y ya pues Asombrado mi abuelo Comenzamos a bajar el techo A quitar los palos Y todo Pero en ese entonces Vimos que ya El techo Y las paredes Y la casa Ya por gusto Nada Ajá Entonces pues Vaya la casualidad Que mi madrina Ahí surgió la chaupulina Colorado Mi madrina Se ausentó Quizás como Un poquito más de un año Porque estuvo enferma Ajá Porque le dio el cáncer Le encontraron el cáncer Entonces Se desapareció totalmente Si me escribía Quizás una vez al mes O Una vez a los dos meses Mijo ¿Cómo estás? Cuídate mucho Que Dios te bendiga Ya Y Bueno Yo igual Pues ya sabía Que tenía el problema De salud Sí Porque ya no nos lo contó antes Ah ya Ajá Y pues nos dijo Todo lo que iba a pasar Y cabal pasó Y como les digo Yo siempre Comunicativo con ella Madrina Que estoy bien Cada dos meses Que le escribía Y él no le escribía A ella Imagínense Esperaba que le escribiera Esperaba que ella le escribiera En vez de él Preguntarle Cómo va madrina Con su tratamiento No es que ella no podía Ver el teléfono Ah Aunque bueno Que hubiera Ella siempre te iba a responder Al tiempo Sí Pero entonces Lo dejamos así Y pues Este Estábamos así Que sí Sarto Ajá Y vaya la casualidad Que como les digo Cuando pasó esto de la casa Ella nos dijo No se preocupe Porque la idea de ella Era decirle a Raúl Que nos hiciera Pero Una casa de foforito Ah pequeña Mientras pasábamos el invierno Porque ya Ya iba a vender el invierno Entonces Este Pues salía muy caro Salían como Siete mil dólares En una casita chiquita Ajá Y dijo a ella Que no Mejor no Entonces Pues Platicamos con mi abuelo Y todo Para ver si Se podían comprar los adobes Y comenzarnos Con la casa de cero Ajá Y Pues Me dijo Rebuscate Porque Ni modo No te quedas de otra Y me comencé A rebuscar A donde vendían adobes Y todo eso Y no me querían vender Porque el invierno Ya venía Y el adobe Ya no se seca Porque pasa solo Oscuro Ajá Entonces Ya no se seca Y pues Ni modo Le rogué a un señor De aquí Por 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 Monzón No Ahí por Adelante Que talío Ajá Ajá Ahí en Sunsa Entonces pues Me los hizo Me los vendió Pero poco a poco Así ya Los taparon Cuando le secaba Me los vendía Y Pues Comenzamos A buscar El albañil Y todo Y comenzamos La casa Desde cero Sea grande o más Y las paredes Viejas Las botaron Todas Quedó destruido Todo 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 Y se agrandó Un poquito más La casa Se hizo Más para atrás Como Cuarenta centímetros Más para atrás Se hicieron La fundación Y todo Comenzó a ser De cero Y chivo Pues La idea Era solo Dejarla Repellada Sin pintura Rústica Ajá Se levantó La casa Se le puso El techo Y todo Y ahí Se comenzó A repellar Pero como le digo ¿Y dónde dormían Cuando no tenían La casa Aquí En el cuarto De lámina Ah ¿Era fue? En el cuarto De lámina En el cuarto De lámina Y ahí dormíamos Y pues Este Cuando la casa Iba como A la mitad Se vino Un aguaje Feo Yo estaba dormido En la marca de afuera Aquí en la galera Mi mamá estaba adentro Y de repente Me salió Salió mi mamá En carrera Mejor soltada Tira Tira Nueva Seca La voy a cuidar Los ojos Tu mamá Sí Dime Que ya Estás conmigo Ajá Entonces Salió mi mamá En carrera Y me dijo Mira Levantate Que Como dejamos Las paredes Tapadas Con nailos Y piedras Para que No se mojaran Por cualquier aguaje Ese día Que había un gran aguaje Y nos levantó Los nailos Y las paredes Las paredes Estaban Estaban Y pues Chivo Debajo el agua Nos tocó Es que vos estás Como Franklin Salado No Es que el invierno Ya venía Entonces Pues ni modo Me tocó levantarme Y andar tapando De nuevo Al siguiente día Vieron que feo Amanecieron Y dijo El albañil No se abuelven Que esto es normal Dijo Con el lado Se arregla Cierto Cierto Es lodo Nomás Es una tapa De cualquier cosa De las paredes